¡POW PATROL! ¡Ahí está la apertura! ¡La montaña retumbante sí es un viejo volte parados! ¿Listos? ¡Cachorros voladores! ¡Es una mamá y su cachorro! ¡Sí! Bueno, el cachorro se metió en nuestra mochila, así que mamá lo siguió y luego... ¡Eh! ¡Suficiente explicación! ¡Ayuda! ¡No te preocupes, mamá tigre! ¡Tu bebé estará a salvo! ¡Hola, pequeñito! ¿Listo para despegar? ¡Oh! ¡El copiloto más lindo de todos! ¡Ya llegamos! ¡Sanos y salvos! ¡Tu mamá saldrá pronto! ¡Debieron salir detrás de nosotros! ¡Sky! ¡Tenemos un problema! ¡Oh! ¡No hay volcán muy grande para un POW PATRON! ¡SKY! ¡Sí! ¿Quieren irse paseo? ¡Tú can! ¡Este fue un muy buen rescate, Sky! ¡Un cachorro debe hacer lo que un cachorro debe hacer! ¡Disfruta de episodios completos de POW PATROL en Nickelodeon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!